Novena al Divino Niño Jesús Sexto día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Constricción Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien eres, bondad infinita, y porque osamos sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberte ofendido. También me pesa porque podés castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para todos los días Oh Dios que por amor a nosotros, nos ha enviado a tu Divino Hijo como nuestro Salvador y Redentor, te pedimos que por mediación de los méritos de tu infancia, se acreciente nuestra fe y abundemos en buenas obras. Por Cristo nuestro Señor. Amén. La Palabra de Dios Le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos les renían. Mas Jesús al ver esto se enfadó y les dijo Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía, imponiendo las manos sobre ellos. Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 16 Reflexión El mensaje que Jesús trae para nosotros en el día de hoy es este Que recibamos con gusto, sencillez y buena voluntad la Palabra de Dios sin ponerle trabas a la acción divina convencidos de que Dios nos ama y que su Palabra trae para nosotros un mensaje de salvación y que Dios es un Padre amoroso y que no quiere la condenación del pecador sino que haga esfuerzo por arreglar su vida y se salve. Propósito Leeré con frecuencia el Santo Evangelio Meditaré en las enseñanzas que me da Jesús y me esforzaré en ordenar mi vida según estas enseñanzas. Oración comunitaria Oración comunitaria Iluminados por la Palabra de Dios hagamos nuestras peticiones Para que Jesús nos haga dóciles a sus divinas enseñanzas Escúchanos Señor Para que si es de su agrado El Señor nos conceda lo que le pedimos en esta novena Escúchanos Señor Puede añadirse otras peticiones Oración final Te pedimos Señor que nos ayudes a convencernos de que para conocer a Cristo necesitamos leer con devoción el Santo Evangelio que debe ser norma de nuestra vida Te lo pedimos Por Cristo nuestro Señor Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén